Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos, yo soy José, espero que todos estén muy bien, muchas gracias por ver este video El día de hoy les traigo un video que me pidieron, algunos me escribieron por interno, tanto en Instagram como en YouTube y me pidieron que haga un video siguiendo un poco esta serie de videos de las reediciones o remasterizaciones de algunas bandas icónicas ya hicimos de Queen, ya hicimos de Prince, ya hicimos de los Beatles, ya hicimos de Zeppelin y me pidieron que haga uno sobre las remasterizaciones de los Rolling Stones así que vamos con la intro y empezamos con el video Muy bien, hemos llegado entonces al video, muchas gracias nuevamente por conectarse vamos a hablar de las remasterizaciones de los Stones, cuáles son buenas, cuáles no son tan buenas qué es lo que yo pienso sobre algunas de ellas y vamos a empezar entendiendo una cosa muy sencilla o dos cosas muy sencillas para los que no han visto, pueden ver aquí, les voy a dejar el enlace sobre el video de la discografía que hice de los Beatles y con la discografía de los Stones va a pasar algo muy similar también vamos a tener este gran grupo en discos en mono, discos en estéreo quizás esa diferencia entre mono y estéreo en los Stones no es tan importante como en los Beatles porque en los Beatles sí habían otras tomas, habían otras mezclas o sea, lógicamente otras mezclas porque había mono y estéreo pero habían otras tomas también había el catálogo norteamericano, el catálogo inglés va a pasar lo mismo con esa primera etapa de los Stones sin embargo, es un tanto distinto porque el catálogo Stone, a diferencia del catálogo Beatles no solo que se unificó, sino que además tuvo muchos más lanzamientos después de ese periodo de la diferenciación entre mono y estéreo y de la lucha entre el catálogo norteamericano con el catálogo inglés y de hecho, bueno, hay muchos debates pero para mí el momento más brillante de los Stones es precisamente ese una vez que ya no hay esos problemas entre catálogos pero bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente vamos a dividir el catálogo en dos partes la primera parte pertenece a lo que era Decca Records o que ahora es APCO que es toda esta primera etapa de los Stones hasta el disco Let It Bleed hasta el año 69 sí, hasta el año 69, si no me equivoco de ahí salen bastantes discos me parece que son algo de más de 10 lanzamientos tanto los lanzamientos propios del catálogo del Reino Unido como los lanzamientos del catálogo norteamericano y casi todo eso fue pensado en mono, es cierto también algunos discos en estéreo de esos discos de esa primera etapa de los Stones ya sabemos que era una banda prácticamente de covers de blues de muy buenos covers y alguno que otro single bastante bien hecho como Satisfaction, tenemos Pain, Deep Black bueno, hay un montón de temas para decir es cierto de la mano de Jager y Richards pero la verdad es que era una banda un poco menos experimental que los Beatles eventualmente le empezaron a seguir un poco la pista a los Beatles sobre todo me parece a mí con el disco The Satanic Majestic's Request el disco que se asemeja mucho al Sgt. Pepper ¿verdad? y ese disco por ejemplo también fue pensado en mono pero tiene mucha estereofónica la mezcla estéreo es muy buena también así que, bueno, vamos a hablar sobre eso y la otra gran parte ¿sí? para no extenderme mucho es ya cuando ellos son prácticamente independientes con Rolling Stones Records que el catálogo lo tiene Universal ahora ¿no? Polydor en ese momento Polydor y ahora Universal entonces tenemos que diferenciar bien estos dos grandes catálogos porque el tratamiento de las remasterizaciones de ambos ha sido bastante distinto dentro de las remasterizaciones de APCO que es este primer gran grupo y la primera parte de la discografía de los Stones ellos en realidad no tienen máximo control no sé qué tanta supervisión podrán tener podrá tener la banda es cierto que es una de las bandas más grandes del mundo pero es cierto también que ese catálogo prácticamente los lanzamientos o sea, a mí se me hace que no tienen mucho control ¿por qué? se me hace que no tienen control porque el criterio para relanzar ese catálogo es bastante distinto al criterio para relanzar el catálogo de Rolling Stones Records y ahora vamos a hablar a qué me refiero con esto sobre esas reediciones se hicieron reediciones del año 2003 si no me equivoco en finales de los años 90 principios de los 2000 salieron en CD salieron algunos vinilos que suenan bien son de archivos digitales pero suenan bastante bien a la gente le gustaron y después de eso por algunos aniversarios fueron saliendo discos por separado como por ejemplo este de aquí vamos a verlo este es un discazo el Vegard's Banquet con la simulación de la etapa original porque esta etapa la censuraron ya sabemos esta es una versión por el 50 aniversario de este disco que además trae bueno el disco original remasterizado si se quiere pensar y además trae un single donde hay una esta versión de Sympathy for the Devil en mono que suena muy bien y un pequeño un pequeño disco de estos de plástico súper delgadito en donde hay una entrevista en una conversación telefónica entre Mickey Agri y unos fans de Japón o algo por el estilo la verdad que no lo sé porque no lo escuché muy bien no se escucha se escucha muy mal eso sí pero el disco se escucha bien entonces ¿de dónde ha salido esta esta edición de aniversario? salió de archivos digitales pero está bien hecha suena bien el mastering a mí no me disgusta y es una versión que es muy completa porque trae extras y eso a mí me gusta mucho en los relanzamientos de APCO ahora tenemos algunas otras versiones un poco más nuevas de estos relanzamientos de APCO que son por ejemplo estas de aquí este disco icónico de Blade creo que les decía por el 50 aniversario año 69 ¿no es cierto? año 69 con este sticker súper sencillo que en realidad este sticker le podrían poner a 200 discos que se graban en año 69 no importa y no dice ninguna otra información pero bueno está bien ¿qué tal suena esta versión? normal la verdad que creo que hay ediciones mucho mejor dicen que la edición digital de los años 2000 de algunos años suena mucho mucho mejor y no lo dudo porque la verdad que no me encanta pero bueno es una versión relativamente barata que no les vendan esta versión como es el santo brial ahora el edit blitz este es uno de los mejores discos de los Stones pero que ahora suena mejor porque es el 50 aniversario no no suena tan bien suena normal pero realmente no tiene ningún defecto de prensaje pero bueno ahora hay otra parte del catálogo en realidad quiero decir no otra parte sino otra tanda de relanzamientos de Apco que es la caja en mono ok la caja en mono tal cual hicieron los Beatles salió la caja de toda la discografía de los Rolling Stones en mono esta caja a diferencia de la caja de los Beatles tiene los lanzamientos en Reino Unido y tiene los lanzamientos en los Estados Unidos ¿verdad? voy a dejarles acá una foto de la caja aunque yo no la tengo porque se agotó muy rápido salió el año 2016 se hicieron de archivos digitales es cierto pero lo hicieron muy bien de hecho la gente o sea su precio original rondaba los 300 dólares y ya como se agotaron ahora uno lo podía conseguir por 1500 dólares pero hay una gran gran noticia que es que en realidad no está anunciado oficialmente por nadie pero Amazon del Reino Unido puso en preventa la caja otra vez el repress de esta caja me parece que para octubre de este año y eso está buenísimo o sea en dos meses vamos a tener otra vez otra tanda de estas cajas así como hacen con las cajas de Queen que se venden todas siempre o sea sacan lote se venden pero luego de unos meses por más de que la gente lo está buscando y que se yo vuelven a fabricarla y eso es bueno ojalá eso con las cajas de los Beatles algún día pero yo creo que no porque son cajas más caras para hacer quiero decir más complejas de hacer bueno esas versiones de Apco en mono según lo que yo he podido leer según lo que he podido investigar están muy muy buenas yo de hecho no tengo ninguna pero espero poder conseguir la caja en mono va a costar algo así de 350 entre 300 y 350 dólares aproximadamente vamos a ver si alcanzamos a llegar a ese monto pero está buenísima así que a mí que me encantan los Stones yo no tengo ningún disco de ese primer periodo o sea ese primer periodo llega hasta este disco hasta el Edit Bleed de ese periodo tengo dos discos los dos en estéreo este no suena muy bien y el Vegard's Banquet suena bien pero me encantaría tenerlo en mono también porque he escuchado la versión en mono del single que trae y suena realmente bien así que está bueno ¿si? bien hasta ahí tenemos unas versiones correctitas no tan malas tampoco son espectaculares las mejores son las digitales de los 2000 que tienen un sticker así como este lo voy a poner acá también así como este donde sale una foto de los cuatro y sale algo así como Rolling Stone Remasters o algo así la verdad que no lo sé porque no tengo ninguna pero por lo que he leído suena mucho mejor que esta última tanda pero ya no es que se consigan tanto o sea si bien hay todavía esto que en algunas tiendas en Europa en Estados Unidos pero no son tan comunes así que lo que usualmente vemos son estos y algunos compilatorios como el Hot Rods Rocks perdón Hot Rods son unas baquetas para batería pero es que las uso normalmente pero Hot Rocks que son que es esta especie de compilado de singles desde el inicio de la banda hasta el año 71 está bueno si lo tengo lo tengo en la versión que recién se ha pensado ahora estos últimos años y suena bien es de esas versiones digitales pero vamos a entrar al otro campo Stone que es ya cuando ellos se vuelven independientes que es el catálogo de Polydor Universal o bueno de Rolling Stone Records quiero enseñarles yo un disco que para mí a ver es de los discos de rock que yo tengo primero que más quiero porque es un discazo porque tiene mucha historia y porque además suena increíble es de los mejores discos que tengo a nivel sonoro y es nada más y nada menos que el Some Girls de los Stones por supuesto ahí lo pueden ver esta es una primera prensa ok es un First Press norteamericano como podemos ver con la tapa sin censurar porque esta tapa se censuró los que quieran hablar sobre los que quieran leer sobre este disco les recomiendo que busquen la historia porque está la cara de Marilyn Morrow bueno hay algunas algunas actrices ahí que se yo Judy Garland que no que no quisieron estar en la tapa así que se tuvo que censurar pero esta es la versión no censurada las primeras copias impresas y prensadas y esto suena realmente increíble yo lo compré cuando nadie compraba vinilos por ahí por el año 2013 o antes quizás 2012 y pagué 15 dólares y ahora vaya uno a saber cuánto vale pero esto suena bien y ¿por qué les enseño esto? porque esto me lleva a pensar que si bien los Rolling Stones no son una banda con un catálogo audiófilo en donde el sonido es lo primero que prima dentro de sus lanzamientos si son una banda que suenan bien en discos de vinilo que los discos se grababan bien se grababan por lo menos estas primeras ediciones sonaban muy bien es de los de los mejores discos que tengo a nivel sonoro en mi colección sin contar las versiones audiófilas por supuesto pero bien podría serle pelea a una versión audiófila de esas que ahora cuestan un poquito más caro entonces esto suena muy bien y eso me lleva a pensar que las grabaciones también suenan muy bien y qué pasó es verdad es mentira es una decepción bueno año 2016 se redita esta segunda parte del catálogo Stone en una caja en un boxset que lo podemos ver acá y salen también de versión en versiones individuales estos discos de aquí los Half Speed Master en Abbey Road si pueden ver el sticker ahí qué tapa icónica está el Sticky Finger para mí es el disco que más me gusta del catálogo Stone es el que más disfruto y yo lo compré muy emocionado nunca había fue mi primer Half Speed Master además ya he hecho un vídeo sobre la tecnología lo dejo aquí o aquí o acá no sé lo dejo ahí el link para que lo puedan ver pero yo me esperaba escuchar un disco de nivel increíble pensé que me iba a partir la cabeza y cuando lo puse y lo empecé a escuchar fue tan mi sorpresa que pensé que se había malogrado mi aguja o que se había malogrado mi amplificador mi equipo o los parlantes pensé que algo andaba mal o que me había subido la presión y no escuchaba a ese nivel esto suena muy mal suena mal la imagen en estéreo es chiquita todo es medioso la voz está tapada por los instrumentos las guitarras suenan feas o sea es un disco que suena mal muy muy mal y cuesta plata porque los Half Speed Master cuestan plata lo que me llevó a una decepción terrible por supuesto y a investigar más sobre el tema sí la verdad es que dentro de todos los Half Speed Master que yo he dicho que la gran mayoría a mi criterio suenan muy mal hay algunos salvables como el catálogo de Queen como algunos discos de los Beatles porque no todos los que están en Half Speed Master suenan bien pero estos de los Stones suenan mal excepto tres títulos que yo les voy a enseñar aquí tres títulos suenan correctos y son los de esos tres me dice dos porque la verdad es que sí son las versiones que uno tiene a mano chicos o sea la realidad es que no tenemos cómo conseguir versiones de época porque son muy caras están en mal estado si ustedes tienen la oportunidad de conseguir ediciones de época está bueno pero eso no siempre es una posibilidad para todos mucho menos en América Latina porque en América Latina un disco de época te lo quieren cobrar a 100 dólares digamos que traduciéndolo a la moneda de sus países de cada uno de nuestros países y no valen eso o sea no valen y si lo compramos fuera el shipping y todo eso a veces cuesta bueno no valen eso entonces las versiones que podemos conseguir son estas que son las versiones nuevas o las que están on print y como les decía de los Half Speedmaster estos dos son los únicos que suenan bien ok el Black and Blue que es una edición correcta tampoco es que me huele la cabeza pero suena bien y el Emotional Rescue ¿no? de caso también también de esta serie de Half Speedmaster ¿cómo reconocemos los Half Speedmaster? por el sticker rojo ¿no? lo tienen a algún lado todos todas las ediciones estas estos suenan bien sí o sea a ver no suenan tan mal como el Sticky Fingers y como lo que he leído sobre algunos otros discos como el Sam Girls que dicen que es una decepción tan tremenda que yo ni siquiera o sea tengo la edición original que suene tan bien que me quiero morir teniendo en mente que el disco sonaba así no quiero pensar en otra cosa y el otro es Tattoo You ¿no? que ahora les voy a enseñar la edición que yo tengo no tengo la edición de Half Speedmaster pero este es el otro disco de los tres únicos que suenan bien con Half Speedmaster ¿no? suenan bien suenan correcto entonces es difícil porque el mejor periodo de la banda musicalmente a mi parecer es el periodo del 71 al 2016 ¿no? que es esa gran caja y que todas lo han rehecho en Half Speedmaster y eso es una decepción horrible porque suenan mal ¿no? pero bueno es lo que tenemos entonces en ese caso yo sí recomiendo revisar las versiones que salieron hace algunos años en los años 2000 es cierto que no las conseguimos necesariamente en las discotiendas pero es cierto también como ya dije en el video sobre el Half Speedmaster que ahora hay una corriente y una campaña de marketing tan importante de Abbey Road para convencernos de que estos discos suenan mejor que los otros discos bajaron de precio para que estos puedan subir un poquito entonces eso es bueno porque podemos conseguir las versiones esas digitales que están buenas a buen precio ¿no? así que está bueno además de eso se han lanzado algunas versiones de aniversario de algunos discos ya de este catálogo ¿no? de Polidor que a ver esta por ejemplo que es el Ghost Head Soup ¿no? yo la compré porque me encanta que tenga la tapa la tapa con la idea original ¿no? esta es la idea original que tenían ellos pero al final no quisieron comprometerse tanto medio que les dijeron no esta tapa no va mejor no en algunos países si salió para los singles en algunos otros no pero esta era la idea original ¿no? y así que yo en realidad la compré por la tapa pero el disco suena bien no sé si es Half Speed Master este la verdad suena correcto no suena increíble pero bueno suena bien nuevamente los Stones repito no son una banda audiófila es cierto que porque yo tengo una copia de Sound Girls que suena increíble no todos los lanzamientos van a sonar igual porque las tecnologías no son iguales los conceptos de los discos no son iguales así que qué sé yo no me disgusta tanto lo pongo y tampoco es un disco que yo gire mucho este de acá lo compré porque lo quería tener es un buen disco pero bueno y venía con un single además con un tema en donde está Jimmy Page esta es la remezcla perdón ok ya recuerdo ya recuerdo discúlpenme borren todo lo que dije no mentira de este acá se ha hecho una remezcla por 50 aniversarios si no me equivoco la verdad que no estoy seguro en el año 2020 se hizo una remezcla y salió un boxet bien bonito con varios temas inéditos versiones en vivo bueno qué sé yo esta remezcla está buena el corte es mucho mejor también está cortado creo que a la mitad de la velocidad o está cortado por Benny Ruman no lo sé pero está buenísimo si este si está bueno suena bien o sea nuevamente no es un disco audiófilo porque no lo es no es una grabación audiófila tampoco pero está bueno no es la versión Heartbeat Master por si acaso ya ahora no lo recuerdo y por último tengo para enseñarles este de aquí que es el Tattoo You que es el último lanzamiento que han tenido los Stones en cuanto a su psicografía en estudio porque ellos siempre hacen versiones en vivo hace poco salió un disco que es en vivo en Mocambo en Canadá creo del 77 un conciertazo tremendo pero está bien caro así que no creo que lo consiga pero bueno esto de aquí si es bastante diferente porque es un remix no es una remasterización sino una remezcla del disco Tattoo You de probablemente uno de los discos más icónicos de los Stones por el 30 aniversario 40 aniversario ahí está 2021 40 aniversario esto está cortado por Bernie Grumman nada de mitad de la velocidad nada de estafas de estafas este marqueteras dentro del mundo del vinilo esto está cortado por el mismísimo Bernie Grumman suena increíble y vale 20 dólares ya no se consigue casi dejar Speedmaster porque no se volvió a pensar o sea a ver yo lo que veo es que las personas encargadas no sé si son ellos mismos no creo la verdad pero las personas encargadas se han dado cuenta de que cometieron un error grande grande al hacer este lanzamiento del año 2016 ¿por qué? porque están volviendo a relanzar los discos pero ya no están usando esas esas versiones no solo que no las están usando sino que además las están sacando de circulación poco a poco por lo menos las versiones que ya tienen una versión nueva para la redundancia no como el Tattoo You de los Stones ahora están fabricando más estas copias y ya no se prensan más las Heartbeat Masters por más de que Tattoo You era uno de los lanzamientos que se hizo nada bien bueno va a pasar un tiempito para que todos empiecen a salir así en remezclas en relanzamientos y hechos bien va a pasar un tiempo entonces ¿cuál es mi consejo? como siempre investigar yo los Heartbeat Masters de los Stones no recomiendo ninguno salvo esos tres que les dije Black and Blue Emotional Rescue y Tattoo You solamente esos tres de los Heartbeat Masters son buenos todo lo demás suenan mal muy mal horrible suenan mediosos opacos feos de las versiones de Apco si las versiones digitales están buenas suenan bien no hay ningún problema con ellas excepto la versión del 50 aniversario del Edit Bleed que podría ser mejor pero bueno es lo que tenemos pero es así todavía hay en circulación algunas pocas de las versiones digitales del 2003 así que busquémoslas ya les expliqué cómo con el sticker negro en donde salen ellos tres y bueno eso es es una discografía muy extensa también para considerar es diferente a las discografías que hemos revisado aquí en el canal porque es muy extenso porque son muchas sonoridades muy distintas son épocas muy diferentes es difícil hacer un balance ¿no es cierto? pero mi recomendación es que eviten a toda costa las versiones de el Heart Speed Master que lean y que no paguen precios excesivos tampoco por copias de época porque nuevamente los Stones no son una banda audiófila si bien los discos suenan bien como les dije el ejemplo de Some Girls pero los remasters digitales sin contar porque eso se botan a la basura en los Heart Speed Master pero los remasters digitales suenan bien suenan correctos suenan aceptables suenan disfrutables que al final es lo que uno busca en cualquier disco en cualquier catálogo así que les agradezco mucho por haber mirado este video espero que lo hayan disfrutado si quieren dejarme alguna información que se me pasó o que me equivoqué o que me quieren contar o alguna experiencia sobre los catálogos de los Rolling Stones en estas remasterizaciones últimas me lo pueden dejar aquí en los comentarios suscríbanse activen la campanita disfruten estos videos que son para ustedes y muchas gracias a todos por verlos por comentar porque gracias a este final que siempre los videos duran mucho pero la gente los ve y eso a mi me encanta muchas gracias les mando un abrazo grande y espero verlos pronto sigan escuchando música sigan girando y nos vemos en el próximo gracias